Bárbara 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 Niña, una coja Este comió pastel Una coja En lata o en base Cualquiera de las dos Vamos a comiendo Muchas pasteles Muchas pasteles Gracias Como yo Hay mucha anima Hay una Yo no Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Con los pechos para abajo Para abajo Así ve Porque a mi me da la cosa No te voy a levantar No te voy a levantar Porque los poros los tiene tapados No, 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 no No, 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 no Es que los poros los tiene tapados No tome videos hijo Ya le dijeron que no Hey 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ten que todo telas! ¡Ten que darle aire para que ella vuelva!